En Texcoco Estado de México tiene lugar la Feria del Pulque Tepetotoc 2014 y precisamente ayer jueves esta bebida ancestral se promocionó con una degustación especial de curados de coco, guayaba, mamey, piñón y nuez. La Feria del Pulque se realiza en honor a San Sebastián Martí y cada año el último jueves de enero recibe a miles de visitantes. Autoridades de pesca en Baja California Sur otorgaron otro periodo más de captura de almeja generosa a los pescadores que cuentan con el respectivo permiso. Se autorizó la captura de 550 piezas en el Polígono 1 y 450 en el Polígono 2, señalaron cooperativistas. Asimismo informaron que próximamente funcionarios del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras se reunirán con el sector pesquero para tomar acuerdos de las diversas pesquerías y especies que habrán de capturarse durante este año. En los próximos días se espera que el Comité Hidráulico de la Comisión Nacional del Agua define el Plan de Riego para el Ciclo Agrícola Primavera-Verano 2014, de tal manera que el incremento de volumen de agua de las presas permita cultivar 46.000 hectáreas. Lo anterior lo dio a conocer Román Alberto Cepeda González, delegado de la Zagarpa en la región lagunera de Coahuila y Durango, quien manifestó que están a la espera de la respuesta a la petición que presentaron junto con los productores. La Secretaría de Pesca y Acuacultura Estatal y el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, en conjunto con el Instituto de Educación para Adultos, firmaron un convenio de colaboración interinstitucional para trabajar y atender la educación, preparación y capacitación del sector pesquero de aquella entidad. El titular de la Cepesca, Diego Valera Fuentes, anunció el arranque de capacitaciones en las comunidades, donde la pesca es el principal sustento para las familias y el motor económico de los municipios. Valera Fuentes informó que los cursos tendrán un valor curricular y serán avalados por la CEP para que obtengan no solo beneficios para la pesca, sino también para otras actividades que quieran desempeñar en cualquier ámbito laboral. Estas fueron las breves nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!